Buah, no lo sé, vamos para el otro lado Uh, uh, uh Esperamos, ahí está Y vamos para el otro lado A ver si me da para descargar acá Uh, 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 ya hice cagar Opa, opa, ¿dónde va tan rápido? Da Mmm, medio irreal, pero bueno, lo voy a descargar igual No, no lo descarga No lo descarga Bueno, se lo descarga el tractor y Opa, opa, uh Se lo descargamos acá y cuidado Ahí está Al igual que otra Tolva Tenía pensado utilizar, pero no son compatibles con trigo y cebada y eso En alguna, otra sí Ahí está Cerramos Cerramos Opa, opa Uh, opa Uh, opa Me va tan rápido Bueno, volvemos cuando ya Casi Termine Bueno, ya casi Estaríamos terminando Faltaría el cachito ese nomás Ahí Ya está Casi 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 Vamos a descargar listo El tractor Opa Y opa Descargamos Ya creo que con esto sí Ya se tendría que llenar el camión Y si no se llena, bueno, no rindió nada Y si no se llenar, no rindió nada ¿Dónde va animal tan rápido? Rayo McQueen McQueen Wow, qué tren Tren No sé si escuchará, pero Pasa el tren a unos Doscientos metros Te das cuenta Te das cuenta enseguida Si no toca la bocina Te das cuenta enseguida Va, yo que estoy con auricular Y no escucho la bocina Pero Se empieza a mover todo Y ahí Me di cuenta que es el tren Vamos aangers Lo hemos terminado A ver si, bestial, le descargamos esto al tractor, subimos la plataforma, guardamos todo y creo que estaría, creo, ande va tan rápido, y me parece que quedo lo otro, ya está, vamos a descargarle esto al camión, enganchamos el trailer, se tendría que llenar, por ley. Decime que entra, decime que entra, decime que entra, no, 5%, bueno, eso fue, se lo paso y lo descargaré ayer. A ver si me enganchan este, a ver si me quedo mal. 99% que no lo engancha, y otro 1% que lo engancha. Ya. Lo engancho. Ahi, dejamos ahi. Ahi, dejamos ahi. 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 ¿Porque no arranca? Ahi esta. Oh. Ya me he asustado. Ay, ademas. Creo que ahi esta herida. A ver. Confirmamo. perfecto una joyita así que llevamos esta ran 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 que no le sobre ni una vuelta te vas a enroscada ahora le voy a mostrar una falla que tuve yo en la planta de siglo fue mía la macana ahora se lo voy a mostrar cuando vaya a descargar el camión entramos perfecto llenaría de gas hoy pero no es paso el amigo como lo podemos llamar a ese un buen hombre está sentado hace 3 días iba a meter la sembradora acá adentro pero me quedo chico de galpón opa un poquito más adelante ahi la paramos perfecto este quedo un manchador si voy a ganar este me parece que el video lo voy a vivir en 3 partes porque se está haciendo muy largo va no 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 da para subirlo de una porque sé que mucha gente no lo va a mi está completo así que prefiero subirlo en 3 partes o 2 no sé cuánto minutos ha quedado pero si está largo 2 o 3 partes lo voy a subir el video de 10 minutos más no creo no creo un poquito más más espacio lo vamos a dejar donde está si por aquí mismo este lo guardamos adentro lo tapamos como observan miren la rueda ahí estaría el eje bajado los dos y ahí se sube pero bueno es lo mismo hay que no se encaje sobresale un poquito para arriba pero no importa bueno 40.000 salieron vamos a ver cuánto dinero no lo voy a guardar lo voy a guardar lo voy a guardar opa o pa que pasa super acantilado super acantilado retorcemos los ejes ejes cañones cañita la verdad hueva ahora como verán este sector este es para vender y la otra macana que me mandé se pone del punto de descarga aquí el que no se vende el que se almacena pero bueno son fallos que solucionamos abrimos ahí no ahí está descargamos todo como verán se está vendiendo y bueno este lo dejamos por ahí desenganchado y bueno muchachos esto es todo así como le decía el vídeo se va a subir en dos o en tres partes de 10 minutos no creo más de eso bueno muchas gracias a todos y no se olviden suscribirse activar la campanita y comentar para más vídeos adiós